En primer lugar, felicitaciones a la juventud ecuatoriana que se ha preocupado de un proceso de concienciación que ya tiene ámbito mundial. Y en segundo lugar, decir que apoyo al movimiento ZEHEIST es en esencia apoyarse a uno mismo y también coincidir, porque coincidencialmente a la vez desde hace dos décadas vengo trabajando en algunos proyectos de concienciación, de re-evolución, de cambio real y coincidimos plenamente en que necesitamos este tipo de cambio a través de impartir estas enseñanzas a la sociedad en general, pero también a tomar acciones, acciones concretas, acciones sobre todo dentro del marco de la no violencia. Todos estos grandes conceptos universales que ya los manejaron grandes líderes, es bueno adoptarlos, volverlos a la vida, ponerlos en práctica y así lograr lo que todos queremos, un cambio real partiendo del cambio de la re-evolución de la conciencia.